Y va de nuevo Y no puedes contestar Ya el sonido está tocando Y todos están bailando Y tú no puedes llegar No nos dejan tus papás Que estemos juntos los dos Pero si estás escuchando O al cielo tú estás mirando Pues sabes que te amo yo Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables O de algo sonidero Di que el amor cuando hables Y si es que esos dos no escuchan Pero si ella mira al cielo Con tus luces ya no sabes Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables O de algo sonidero Di que el amor cuando hables Y si es que esos dos no escuchan Pero si ella mira al cielo Con tus luces ya no sabes Mi amor pronto estaremos juntos No lo dudes corazón Ya me canse de llamar Y no puedes contestar Y no puedes contestar Ya el sonido está tocando Y todos están bailando Y tú no puedes llegar No nos dejan tus papás Que estemos juntos los dos Pero si estás escuchando O al cielo tú estás mirando Pues sabes que te amo yo Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables Tus saludos incansables Oye amigo sonidero Di que el amor cuando hables Y si es que esos dos no escuchan Pero si ella mira al cielo Con tus luces ya lo sabes Con tus luces hacia el cielo Tus saludos incansables Oye amigo sonidero Yo di que el amor cuando hables Y si es que esos dos no escuchan Pero si ella mira al cielo Con tus luces ya lo sabes ¿Bailamos? ¡Ja ja! Veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo ¡Si señor! ¡Bienvenido!